Pues bueno señores el día de hoy día miércoles han actualizado lo que es la tienda lo cual pues bueno me da un poquito de felicidad y me da más aún un poco de tranquilidad ya que el día de ayer día martes apenas alcancé a comprar lo que son las skins tanto de la phantom como la skin de las armas entonces dije what the fuck por otro poquito y me quedo sin la skin de phantom ni sin las skins de las armas y alcancé a comprar el baile de loco entonces el día de hoy mis queridos confitones vamos a verificar lo que es la tienda vamos a ver que he hecho con la nueva tienda a ver que tal que tal nos parece y pues bueno primero vamos a empezar con esa parte de aquí vale vamos a empezar con esa parte de aquí que pues bueno obviamente es la skin de la phantom la cual está del nabo a mi no me gusta literalmente no me gusta chicos y tenemos la skin de lo que es el chac que bueno literalmente pues está pues más o menos está más o menos y cuesta mucho así es de que bueno es que obviamente es común y raro no entonces creo que este del chac está muy bueno chicos está muy bueno pero ya saben que a mí en lo personal siempre me han gustado a mí en lo personal siempre me han gustado lo que son las skins de las armas no tanto las apariencias de los jugadores sino las skins de las armas lamentablemente cuando son jugadoras o cuando son juegos en tercera persona pues bueno brillan más las skins de los personajes que las propias armas pero bueno ahí estamos viendo lo que es el chac 1200 r dólares el cual está muy bueno está chidito la neta está chidito el skin confis y la skin de la phantom que está está out está fucking out así es de que pues bueno ya es decisión de ustedes si quieren comprarla o no vamos a ver lo siguiente que es precisamente lo que son las armas y esta nada más es la pura skin para las armas secundarias que ya habíamos hablado vale esas de skin para las armas secundarias que pues bueno obviamente las pistolas obviamente las armas cortas y pues en este en este caso lo que son el arma que ocupa ronin que ocupa lancer y que ocupa chac también se las pueden equipar ok así de que pues bueno ahí está chicos está 23 están 23 digo no les voy a mentir están más o menos creo que si vale la pena vale la pena por lo menos los 700 r dólares creo que valen la pena así de que pues bueno vamos a seguir viendo lo demás este que dice ectoplasma esta de ectoplasma creo que está mucho mejor que la que estaba anteriormente pero esta cuesta 1000 r dólares o sea cuesta 1000 fucking r dólares wey no lo puedo creer 1000 fucking r dólares wey no es que men es que aquí se me va a ir mi dinero men es que aquí se me va a ir mi dinero wey literalmente confis o sea aquí se me va a ir mi dinero como es posible que primero se tarden 15 días en actualizarla y luego se tarden una semana o sea maldita seame y está chula esta eh esta está muy muy guapa me encanta está muy guapa vale hoy por fin bueno obviamente tampoco no es así como que algo que digamos hay súper guau pero bueno la verdad yo creo que no no está chido eh yo esperaba algo más no sé algo más estético no nada más hay una pintura y x la verdad esperaba pues algo más estético obviamente eso se lo pueden poner a todas las las armas cuerpo a cuerpo vale extasidad extasiado a no extasiado emoción poco común estos son los que hubieran puesto ya sea bien con reputación confis la neta wey madre mía wey madre mía wey madre mía wey madre mía wey no puede ser como que está muy burlona la verdad está muy muy burlona la imagen chicos está muy burlona pero bueno tenemos el spray que puedes comprar ya sea bien el spray que puedes comprar con reputación vale y pues bueno por qué no vea por qué no de una vez me la compro de una vez me la compro vale ahí está ya con reputación y todo ese pedo vale tenemos otro spray bolsa de té wey el cual bueno o sea literalmente o sea cómo puede costar eso esto trescientos siete dólares madre mía wey pero bueno en fin y por último tenemos lo de la cabra loca que creo que ya me imagino cuál es vale 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 nah están muy chafa ahora las emociones confis eh están muy muy chafa ahora las emociones eh están muy muy chafas wey la neta wey ninguna de las dos me ha gustado ninguna de las dos me ha gustado literalmente la verdad es de que ninguna de las dos me ha gustado eh o sea está 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 muy muy chafa el día de hoy están muy muy chafas la verdad están muy chafas y yo creo que por lo único que me aventaría sería tanto ay wey sería nada más por lo que es esta la verdad me compraría estas me compraría esta y me compraría esta literalmente confis nada más eh nada más me compraría lo que son estas dos porque la verdad es que están muy chulas la verdad me gustan muchísimos pero ya no me compraría absolutamente nada más eh el skin de el skin en este caso de chac pues así como que muy muy guapo que esté la verdad es de que no entonces pues no sé igual y lo pensaría pero yo creo que tampoco me la compraría no sé igual y se alborota la popó igual se me alborota la popó y pues bueno me lo termino comprando no lo sé verdad pero pero así cien por ciento seguro que me compraría lo que es esta esta skin y esta de ectoplasma y la skin de iridis iridiscente madre mía con el nombre wey iridiscente madre mía crack así es de que pues bueno chicos ahí tienen ahí tienen lo que son las skins lo nuevo que hay en la tienda y pues literalmente la verdad es que siento que no lo vale el día de hoy chicos el día de hoy día miércoles wey no lo vale chicos no vale la pena la tienda en serio no vale la pena la tienda los skins tanto de bueno la única skin que vale la pena pues es la de chac que está pues más o menos la de phantom está del vil nabo la esta skin para armas secundarias brillosa también no es que digamos que sea una super skin pero pues está buena y pues bueno la de ectoplasma también están chidas es yo estaba esperando skins precisamente para este tipo de armas y la verdad las armas de cuerpo a cuerpo y la verdad es de que siento que tampoco vale la pena chicos en serio siento que tampoco vale la pena ese tipo de skin yo literalmente esperaba no sé algo más no sé más llamativos o sea a lo mejor las hachas les pusieran pues un muñequito en el una una cara o una mano o que sé yo o algo que sea realmente divertido que sea así como que digas muy gracioso sin embargo pues bueno nada más está precisamente eso de lo que es el skin ahí más o menos que pues bueno o sea digo al final al final siempre decimos una cosa y no la terminamos comprando no pero pues bueno pues ahí está mire hasta brilla eh de hecho hasta brilla confíste mire nada más mire nada más hasta brilla también pues igual quien sabe me la termino comprando no lo sé igual y también me las termino comprando pero bueno ahí está chicos lo que es la la tienda actualizada vale lo que es la tienda actualizada de rogue company y pues bueno ya depende de ustedes y ya saben ya saben chicos ya saben que pues bueno los comentarios aquí abajo así de que pues bueno chicos nos vemos hasta la próxima chau